Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos todos a mi canal y su canal Oigo Mamá, donde como siempre les digo, compartimos temas de mujeres, temas de chicas, experiencias personales que nos pueden ayudar y edificar la una a la otra. Ahora, en el video de hoy les quiero hablar acerca de mi experiencia con la ligadura. Ya yo tengo cuatro niñas bellas, preciosas, activas, enérgicas, inteligentes. He sido más que bendecida, mi esposo y yo hemos sido bendecidos con nuestras niñas y ya para mí era suficiente con cuatro niñas, ¿no? Bueno, cualquiera diría, vaya, si no es suficiente, déjame saber, ¿no? Pero ya yo no quería volver a correr el riesgo de salir embarazada porque les cuento, o quizás lo han visto en alguno de mis videos anteriores, que mis dos últimas niñas, la número tres y la número cuatro, como yo les digo, tercera y cuarta, fueron producto de la sorpresa, o fueron una sorpresa. Y entonces no hubo nada planificado, deseadas y amadas desde el primer momento, sí, pero nada planificado. Y entonces ya yo dije, yo no puedo en mis 40 años arriesgarme a tener más sorpresas de este tipo, porque cada vez son más difíciles los embarazos, cada vez se desgasta uno, se deteriora uno y aquí entre menos, te cuelga más todo, cada vez que tienes más embarazo. Entonces, yo dije, no, ya suficiente, este cuerpo ya, ya, ya ha traído mucha vida al mundo. Ya cumplí mi parte con la escritura de llenar la tierra, ¿no? O colaborar a llenarla. Miren, entonces yo hablé con mi doctora, yo le dije que yo quería operarme, que tenía mis temores y, bueno, le hice varias preguntas con respecto a la ligadura. Yo quería saber si iba a tener algún tipo de efecto secundario, yo quería saber si a raíz de la ligadura iba a haber algún tipo de complicación, como por ejemplo una menopausia temprana, que se pueda desarrollar algún tipo de quistes o fibromas o que pueda influir en mi periodo menstrual, etc. Yo lo que había leído muchas veces era que realmente una ligadura, pues no, no, no te influye en nada de eso, pero al mismo tiempo leía muchas mujeres que decían que después de haberse ligado, su ciclo menstrual había cambiado, que unas tenían más dolor y más abundancia, otras menos, otras le venía con más frecuencia y no cada 28 o 20 y tantos días. Y entonces pues yo tenía mis preocupaciones al respecto, ¿no? Y sobre todas las cosas, disculpen, la pregunta más importante para mí es ¿seguro que no vuelvo a salir embarazada? Y la doctora me dijo, bueno, como cada procedimiento siempre hay su chance de que no funcione, pero la realidad es que es muy seguro, un 99% seguro. Entonces yo le dije a la doctora, pues, sáqueme la cita, póngame la cita que estoy lista. Y ella me explicó que era con anestesia general, lo hacen a través, al menos, bueno, aquí en Estados Unidos y creo que en muchos países del mundo ya. Lo hacen a través de la laparoscopía donde te abren, son tres hoyitos y entonces uno es para la camarita que magnifica todo para que el doctor vea lo que está haciendo. Y, pues, los otros dos hoyitos donde entran, tú sabes, que si la pinza y lo que ellos usan para cauterizar, cortar, etcétera. O poner las grapas que ponen. Llegó el día de mi cirugía. Miren, gracias a Dios, Dios es más que bueno, el Señor es maravilloso. Porque yo tenía mi cirugía como para alrededor del 14 de febrero. Yo di a luz a mi pequeña el 1 de enero del año pasado, 2020. Resulta ser que la doctora tuvo que salir de la oficina, no sé si de vacaciones o algo así, y entonces me llamaron para volver a programar la cita. Hubo que cancelar esa. Y entonces finalmente la programaron para el 28 de febrero. Con tan buena suerte, con tanta bendición, que yo pude tener mi ligadura el 28 de febrero. Porque justo en marzo del año pasado llegó la tan llamada pandemia y todo se salió de control y pararon todo tipo de cirugías electivas. Al menos aquí en Estados Unidos y aquí en Texas, donde yo vivo. O sea que me salvé, como decimos en Cuba, por un pelito, por un pelo me salvé. Entonces nada, miren, llego al hospital, me hacen quitarme toda mi ropa, todo tipo de joya y todo lo que tuviera. Y me ponen, ¿saben? Esa ropa de hospital estéril, etc. Y un gorro en la cabeza. Viene la doctora junto con el anestesista, que fue de hecho el mismo anestesista que me puso la epidural en mi parto. Él no se acordaba de mí porque él trata a muchas pacientes, pero yo sí me acordaba de él. Entonces ya sabía que iba a estar en buenas manos. Y la doctora me preguntó en ese momento qué yo quería. Que había dos tipos de procedimientos. Uno, amarrar las trompas y el otro era retirarlas, completamente estirparlas. Y yo le pregunté cuál era la diferencia entre ambos procedimientos. Entonces ella me explicó que en el caso de cuando te amarran las trompas, la engrapan, pues es un proceso que, aunque un poco pesado, puede ser reversible. Si cambias de parecer y quieres volver a salir embarazada y que quizás, bueno, pues una vez que te saquen esas grapas nuevamente, puedes volver a salir embarazada. En el caso de cuando te estirpan las trompas, ya eso es irreversible. Si cambias de parecer, no puedes nunca más tener hijo. Y yo creo que ni la dejé terminar de hablar. Le dije, número dos, por favor, sáqueme esas trompas de una buena vez. Y ella se echó a reír. Y así mismo fue. La operación creo que duró cerca de una hora, hora y tanto. Desde que me pusieron en el suero, la anestesia, la que te vas relajando y te duerme, ¿no? Para después pasar a comutar esa anestesia en el salón. La enfermera que iba conmigo llevándome, comenzó a hablar conmigo, qué tal me sentía, si me estaba haciendo efecto. Y yo, sí, bien, pero ya me empieza a dar sueño. Y después de ahí no sentí nada más. No sentí. Era como no existir. Hay personas que dicen que cuando han tenido su experiencia de anestesia general, que tienen sueños, que ven cosas, que oyen las voces de los mismos médicos y profesionales en el salón. No fue mi caso. Yo dejé de existir por ese lapso de tiempo. Cuando ya yo volví en mí, me desperté, ya estaba en recuperación. Y entonces, bueno, fue esperar a que ya la anestesia, el efecto de la anestesia se fuera por completo para regresar a casa. Seguimos fue. Mi esposo estaba esperándome con las tres niñas. Regresamos a casa. Ya después, sí les puedo decir que el proceso de recuperación fue pesado. Nada más pesado que un trabajo de parto. A eso nada se le compara. Así que, para las que son mamás y ya dicen, no quiero, vaya ni por casualidad volver a ser la embarazada. Me quiero ligar. Le tienen miedo a la operación y miedo a la recuperación. Basada en mi experiencia, si me tocara hacerlo de nuevo, yo voy confiada. Mi doctora, además, es maravillosa. Es pesado porque como te han llenado toda la barriga, todo eso hay adentro de la cavidad de aire, ¿verdad? Para poder realizar la operación vía la laparoscopía. Aunque te vacían y te sacan todo eso, siempre quedan muchos gases acumulados y sientes el dolor. Es como la molestia que te sube incluso, sí, por la espalda, por el pecho y sobre todo en toda esa parte de tu cuerpo. Entonces, en mi caso, yo tomé, la doctora me recetó tramadol, que es bien fuerte, es un calmante bien fuerte, pero no es un narcótico. Porque además yo se lo dije, por favor, narcótico no. No, yo odio los narcóticos. Solo una vez en mi vida me los recetaron y fue horrible, no soporto el efecto del narcótico. Y porque además tengo tres pequeñas que no, nosotros somos solos y yo tengo que encargarme de ellas. Entonces, me recetaron tramadol, lo cual fue muy bueno. La primera semana fue la más pesada. Después la segunda fue mejorando hasta que ya después, pues, ya enseguida cicatrizó. Los puntos que te ponen son de esos que se desintegran solos. Esa fue mi experiencia de ligadura. Me retiraron, me estirparon las trompas y ahora vivo, confiada y tranquila de que no vuelvo a salir embarazada. Entonces, espero que les haya servido mi video, que les haya servido mi experiencia. Déjenme sus comentarios por ahí si tienen algún tipo de pregunta. Y entonces, les agradecería que den un me gusta a mi video, un like. Suscríbanse si no se han suscrito al canal. Y compartan, compartan mi video. Se los voy a agradecer. Hasta luego. Chao.